Carlos Peña tiene que revelarnos algunas cosas, bastante más bien, que el gobierno no nos ha dicho en torno al caso de Fiona, sobre todo en la parte este del país. Pero tampoco Carlos Peña se puede ir de este set sin que hablemos un poco de la política local y algunos pactos inesperados que se han forjado en las últimas semanas. Así que para que esta conversación se dé a más, solo faltas tú hasta el final. Acompáñanos. Carlos, estuviste por Igüey. Yo creo mucho en la comunicación directa y cuando uno va a tratar de buscar información, me gusta siempre el testimonio de gente que estuvo ahí. Porque ya entonces el análisis, la reflexión lo hace el que está distante. Pero si tiene una fuente de primera, pues genial. ¿Qué fue lo que viste en Igüey? Neudy, primero saludarte, saludar a toda tu audiencia, cautiva siempre en cada entrega que das. Ciertamente, como estamos acostumbrados en toda nuestra historia pública, ante momentos como estos que la patria nos necesita, queremos estar de frente. Queremos estar al lado de la gente. Queremos respirar el mismo oxígeno que la gente respira. Y nos trasladamos, nos trasladamos hasta el municipio de Igüey, en la provincia de la Alta Gracia, con un convoy de ayudas, con planchas de zinc, con alimentos, con otros materiales de construcción. Pero sobre todo, con mucha esperanza para nuestra gente. Decirle a nuestra gente de Igüey que no están solos, que aunque estén viviendo el momento triste que están viviendo, hay quienes estamos pendientes de ellos. Y lo que encontramos allá fue dantesco. Fue dantesco producto de la devastación que hizo el huracán Fiona a su paso en esa zona. Pero más triste es el escenario que se ve cuando la misma gente nos decía, ingeniero, ustedes vinieron, y aunque ustedes no son gobierno como generación de servidores, ustedes nos trajeron algo, nos han puesto algo en nuestra casa, nos han traído algo frente a nuestros hogares. Ese mismo día en el que estuvimos allá, Anelis, estuvo el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader. Y fue solo con palabras, fue solo con promesas. Cuando veía a la gente con sus colchones en las calles y que esa noche no sabían dónde iba a dormir, la gente nos reveló, aquí vinieron a hablarnos nada más. No vinieron a traernos respuestas. O sea, tú estás diciendo que tú fuiste testigo de que el gobierno fue con las manos vacías. Totalmente con las manos vacías. Eso es contundente porque yo mismo, cuando tú ves la presencia de un presidente en una zona de desastre, uno asume que ese presidente llegó con elementos básicos para socorrer a la gente. No debe ir con las manos vacías. Y peor aún, de ahí de Higüey siguió recorriendo otros lugares afectados y también fue con las manos vacías. Entonces, el pueblo espera, de la figura presidencial, espera respuesta. Países pequeños como República Dominicana, que se le da tanto poder y tanta autoridad constitucionalmente al primer mandatario, al jefe del Estado Dominicano, es para que tenga capacidad resolutiva. Y eso no puede continuar, pues ese camino va a hacer que la solución a estos problemas que se han generado con Fiona se postergue mucho para que llegue. No recorran el camino de la burocracia. Y le quiero hacer ese llamado al gobierno dominicano. No pueden esperar, nuestros compatriotas afectados por Fiona, el curso burocrático normal para que se le pueda dar respuesta a sus problemas. Previo a Fiona, previo al paso de Fiona, ya analizándolo en retrospectiva, ¿qué hizo mal el gobierno? Aquí faltó información, Aneudi. Aquí faltó información. Y me atrevo a asegurarte que aquí se le ocultó inclusive información a los dominicanos respecto al paso de Fiona. Horas antes, el gobierno dominicano había dado una rueda de prensa y en esa rueda de prensa en ningún momento se le dijo al pueblo dominicano que Fiona iba a estar golpeándonos en territorio insular como nos golpeó de esa manera. Aquí hay un radar y opera allá justamente en el este, en Punta Cana. El único, por cierto. Desde los Estados Unidos, de manera particular, el meteorólogo John Morales había dicho de manera reiterada días antes que ese huracán nos iba a golpear. ¿Qué información tenía John Morales que no tenía el gobierno dominicano? ¿Por qué tenía John Morales esa información y no la tenía el gobierno de la República Dominicana? Yo estoy haciendo sarcástico ahí porque, caramba, John Morales sabía algo y el gobierno no. No, pero en todo caso hasta lo comunican. Va para allá, va a golpear, va a pisar suelo. Pero bueno, porque el gobierno no asumió esa información y la validó con la red de radares internacionales que hay. Rusia tiene sus radares, Europa tiene sus radares, Estados Unidos tiene sus radares. Aquí está este radar que no debería ser ese solo el único radar que deberíamos tener. Deberíamos tener una red de radares en República Dominicana, más por el lugar en el que estamos. Estamos en el mismo trayecto, no solo del sol, como decía don Pedro Mir, sino también el trayecto de los huracanes. Ahora bien, reflexionando tú como político, que incluso fuiste diputado, ocultar información en el ámbito humano y de poder. ¿A qué se debe? Al temor, por ejemplo, de saber que viene algo que tú de pronto sientes que no puedes enfrentar y decides ocultártelo a ti. Y en ese ocultártelo a ti, como tú eres el presidente, terminas entonces ocultándoselo a la nación. ¿O simplemente lo que tú estás viendo hoy día como que se ocultó información es fruto de un error de cálculo y reflexión? El gobierno actual nos tiene acostumbrado a muchos errores, a emprender medidas y luego recular, retractarse. Es el gobierno del recule, como yo le he definido. Sin embargo, jugar como se jugó con este tema es imperdonable. Yo quiero de verdad concentrarme a Neudi en buscar las soluciones a la crisis que está viviendo esa gran cantidad de dominicanos que hoy en las terrenas, en Samaná, en Sánchez, en El Ceibo, en Miches, en toda esta zona de la costa este del país está padeciendo. Y que en los próximos días, después que hayamos devuelto un poco de respiro a estas zonas afectadas por Siona, entremos a ese debate, porque aquí habrá que debatir qué pasó. ¿Por qué no se le dijo al pueblo dominicano la verdad sobre el paso de Fiona? ¿Por qué no se sacó a la gente de las casas donde estaban sabiendo que Fiona iba a golpearnos de la manera que nos golpeó? Yo estuve en las inmediaciones del río Duey. El río Duey es el río que bordea el municipio de Higüey. Y ahí, en esas inmediaciones, pues viven miles y miles de familias. Esa gente no fueron sacadas. No fueron. No se les dijo a ellos lo que venía en términos reales para el territorio de la provincia de la Altagracia. Una última preguntita sobre ese tema. La postura inicial del ministro de Educación, don Ángel Martínez Hernández, de permitir o no permitir que las escuelas sean usadas como refugio. Postura que luego tuvo que, digamos, recular también. ¿Qué impresión te dejó? Irresponsable, muy irresponsable. Pero no es de él. Él tan solo es un ministro que lo quitan y lo ponen con un decreto. Es una posición del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. De manera irresponsable. Decirle a los dominicanos, no miren hacia las escuelas como centros de refugio. Sin embargo, los dominicanos, empezando por la provincia de la Altagracia, por encima de ese comunicado, allá, allá en Los Sotos, donde estuvimos, allá en Villa María, donde estuvimos, en la provincia de la Altagracia, allá en el 21 de enero, allá en La Malena, allá en el barrio del Obispado, estaban las escuelas llenas de personas damnificadas. Nuestras escuelas. Y el primer punto en el que dominicano piensa en momentos de desastre como estos para usarlo como refugio son las escuelas. Después se resuelve lo que se tenga que resolver. Cambiando de tema y desplazándonos a la política local, ¿tú entiendes que en efecto hay un pacto entre Luis Abinader y Danilo Medina? Sin lugar a dudas. Y es el pacto del velorio. Así le llamamos. El pacto del velorio que fue ratificado en el velorio de una importante señora, donde ellos se hicieron coincidir. A partir de esa coincidencia provocada por ambos, fíjate que salió de la cárcel Alexis Medina, salió de la cárcel Fernando Rosa, porque ahí mirándose a los ojos se ratificaron lo que sus emisarios, los enviados de ambos, no lograron ratificar. Y uno de los dos, pues le pidió al otro, necesito que me lo digas mirándome a los ojos. Y mirándose a los ojos, se ratificaron el pacto del velorio. A mí me queda claro que quien le dijo, necesito que me lo digas a los ojos, fue Luis Abinader era Danilo Medina. Pero mira, yo no sé si tú conoces este dato, pero el interés inicial, quien lo tenía era Abinader, más que el propio Danilo. Y yendo más lejos todavía, se plantea que un misterioso asesor que tiene el presidente Luis Abinader, fue quien le hizo ver la necesidad de un entendimiento con Danilo Medina. Todo con miras a la reelección. Bueno, el pacto está, Anel, y el pueblo dominicano tiene que saber. Pero es importante que una persona como tú, lo que está tan bien informada, lo diga, sí, es cierto, ese pacto está. Existe y es una evidencia de que el pueblo dominicano, cuando le hablan del PRM, le hablan del PLD y le hablan de la fuerza del pueblo, de lo que le están hablando es exactamente de lo mismo. El PRM ha ratificado su compromiso con la impunidad ante la ratificación de este pacto del velorio, como nosotros le hemos llamado. Pero en ese discurso que acabas de exponer, hay un elemento que así cuando uno lo escucha al vuelo como que está suelto. Y es la existencia de Miriam Germán, Jenny Bernice y Gusón Camacho, que son figuras que fueron colocadas ahí por Luis Abinader a inicios de gobierno. Bueno, la realidad es que todo parece indicar, Anel, que no todas las cosas están bajo control del primer mandatario. Si ustedes se fijan, en los últimos meses o las últimas semanas, desde el Ministerio Público ha habido que incluir una serie de familias y de personalidades en casos como el caso Medusa, la operación Medusa, el caso de Donald Guerrero, en ese caso de Donald Guerrero hay importantes familias, importantes nombres que están siendo mencionados, nombres que son transversales a las gestiones de los tres partidos que se denominan como mayoritarios. Cuando usted ve a Donald Guerrero, se da cuenta que en este gobierno hay gente vinculada a Donald Guerrero, como lo estuvieron en el gobierno pasado. Cuando usted mira este gobierno, usted mira al mismo Lisandro Macarrulla, que aparece también en la operación Medusa de la construcción de la nueva cárcel de la Victoria. Entonces la gente tiene que saber que votar por el PRM, votar por el PLD o votar por la fuerza del pueblo es exactamente lo mismo, que ya el tiempo de una fuerza política diferente ha llegado, que el pueblo dominicano debe darse la oportunidad y ojalá que sea a través de generación de servidores como partido, que el pueblo dominicano empiece a mirar un horizonte diferente. Votar por estos tres partidos es exactamente recorrer el mismo camino. Y te quiero hacer señalar algo que salió recientemente a Neudi, sobre unas declaraciones que dio la ministra de Igualdad de Género allá en España, doña Irene Montero. ¿Qué dijo Irene Montero? Hablando sobre la pedofilia. No, no, que los niños tienen derecho. Ah, vi el video, sí lo vi. Que tienen derecho a decidir tener relaciones sexuales con quienes esos niños quieran. Y yo le decía a alguien, eso no es una postura de esa ministra, no, eso es una postura de los partidos signatarios del Foro de Sao Paulo. Los partidos signatarios del Foro de Sao Paulo están comprometidos con la ideología de género, con el aborto, con la desaparición de las fronteras entre los pueblos, con la destrucción de las culturas endógenas de las naciones. ¿Y sabes quiénes son signatarios del Foro de Sao Paulo? Aquí en República Dominicana, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y otros partidos que nosotros estamos combatiendo en República Dominicana. Hay que hablar aquí de la influencia, ahora que tú lo mencionas, de la influencia que tiene sobre Leónel Fernández, la figura de Klaus Schwab, que es, sin lugar a dudas hoy día, el hombre más influyente del mundo occidental. Y hay que decir esto porque es una persona ante la cual los presidentes de no solo América Latina, sino de Francia, Canadá, tú lo ves interactuando, tú tienes que ver su video, Edwin, lo ves interactuando con Klaus Schwab y son niños, niños. El profesor Schwab, pero Leónel Fernández es una marioneta de Klaus Schwab. Bueno, los partidos que nos han gobernado lo son, Aneudi, y con eso coincido una vez más contigo. Pero votar por el PRM, votar por el PLD y votar por la Fuerza del Pueblo es votar por el Foro de Sao Paulo y todo lo que representa ese foro ideológicamente. Ellos inclusive, cuando vas a los portales de ellos e investigas los acuerdos internacionales que tienen, publican con mucho orgullo ser miembro del Foro de Sao Paulo. Carlos, sabes que tenemos el tiempo medido en esto también, aunque esto es diferente a televisión, pero hay temas que seguiremos tocando en otras participaciones tuyas acá en la plataforma y políticamente correcto también, caramba, si en algún punto se te antoja que pases por acá por las instalaciones de Resorte Media a hacer tu contenido. Gracias por la participación y estamos, digamos, en conexión. También podemos hablar de cosas en las cuales no estemos de acuerdo. Claro que sí. No tienes que ser todo el tiempo... No tienes que avisarme, yo siempre ando con un par de guantes al lado. Suerte. Gracias. 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 Gracias.